Cuando yo llego en casa Marianela, pues ya saludo a las muchachas y todo. Si veo un montón de trastes sucios, me pongo a lavar los trastes. Yo tengo libertad de venir y abrir el refri, a ver qué es lo que hay y qué es lo que no hay. Para así yo empezar a hacer las preparaciones para 45, 55 personas. Está bien. Ahorita estoy viniendo sábado y domingo. Me quedo hasta las 7 o 6 y media llamé por familia. Yo convivo con mucha gente en mi trabajo y les platico con mucho orgullo de casa Marianela. No, no, estamos huevitos, viejitos, viejas. Me siento contenta, me siento a gusto de venir a darle la comida caliente a los viejitos. Ofrecerles si necesitan algo, darles una sonrisa. Marianela yo no la dejaría porque Marianela ha sido mi familia. Yo les diría a las personas que quieran participar, ser voluntarias aquí en Casa Marianela. No se les dará dinero ni nada, pero brindamos nuestro corazón a las personas que en realidad lo necesiten. Gracias. 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 Gracias.